Buenos días, hoy empezaríamos con los temas 42 y 43, que son los de cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables y hechos posteriores al cierre. Los cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables vienen recogidos en la norma de valoración 22 del plan general contable. En ella nos recoge el cambio de criterio contable, nos define el cambio de criterio contable. Esto se producirá siempre que se rompa el principio de uniformidad. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hace 5 años compramos una máquina y en su momento estimamos que la mejor forma de reflejar su depreciación efectiva era el método de amortización constante. Han pasado 3 años y vemos que dicho método nos ajusta a la realidad y decidimos continuar una amortización lineal. En este caso, estamos rompiendo el principio de uniformidad. Por lo tanto, ¿qué nos dice el plan general contable que tenemos que hacer? Pues tenemos que aplicar el método de forma retroactiva. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que calcular desde el ejercicio más antiguo que dispongamos información las variaciones que puedan existir. Primero, ajustaremos el valor del activo afectado en este momento y los gastos e ingresos que correspondan a los ejercicios anteriores se llevarán directamente a una cuenta de reservas. Y siempre tendremos que justificar este hecho en la memoria de una manera clara y concisa. El por qué se ha cambiado el método, en este caso de amortización, y por qué hemos roto el principio de uniformidad. Otra cosa que recoge la norma de valoración 22 son los cambios en las estimaciones contables. Aquí no es que rompamos el principio de uniformidad, sino que de repente obtenemos informaciones nuevas que hacen variar la decisión que hemos tomado anteriormente. Entonces, si es este el caso, es decir, no es que nos hayamos equivocado de método, sino que con la nueva información podemos ajustar mejor lo que es nuestras estimaciones, lo que haremos es aplicar el método de manera prospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se ajustará el valor del bien en este momento por dicha estimación. Y los cambios en gastos e ingresos se harán desde este momento y irán directamente a la cuenta de resultados o bien a patrimonio neto dependiendo de dónde procedan estos gastos e ingresos. Y ejercicios futuros se irán imputando en el discurso de los mismos. Y esto también se justificará débitamente en nuestra memoria. Y de por último están los errores. Los errores puede ser simplemente la diferencia que hay entre lo que veníamos haciendo y lo que vamos a hacer a partir de ahora. Estos errores pueden ser debidos a estimaciones contables. Por lo tanto, se aplicará la misma regla en el cambio de estimaciones. O puede ser que nos hayamos equivocado que, por ejemplo, en la máquina anteriormente nombrada supongamos que tenía una amortización lineal del 20% porque habíamos estimado que su vida útil era de 5 años. Pues nos hemos equivocado por lo que sea. En vez de aplicar el 20%, estamos aplicando el 25%. Pues en este caso hay un cambio. Se tendría que aplicar el método retroactivo. Es decir, en este momento tendríamos que aplicar el método retroactivo, lo que utilizábamos en el cambio de criterio contable. Y por último veríamos ya los hechos posteriores al cierre, que vienen reflejados en la norma de valoración número 23. Ahí tenemos que simplemente tener en cuenta cuándo se han producido estos hechos. Si ya existían al cierre del ejercicio, tendremos que reformular las cuentas anuales y hacer la debida anotación en nuestra memoria. Es decir, imaginémonos que a día 30 de diciembre se ha producido un incendio, pero la cuantificación de los gastos pues lo supimos a 31 de enero. Pues es un hecho que se ha producido antes del cierre del ejercicio, aunque lo hemos conocido al año siguiente, lo que hacemos es una reformulación de las cuentas anuales. ¿Qué pasa si los hechos no existían al cierre del ejercicio? Pues simplemente se hace una anotación en la memoria comentando que en su momento no sabíamos este hecho y esto va a repercutir de esta manera. Por ejemplo, pues el día 30 de diciembre hubo una inspección de trabajo y al 31 de enero nos ha llegado el acta de la inspección donde nos indican que hay una sanción de 100.000 euros. Si este hecho es tan importante que distorsiona la información que nosotros vamos a reflejar en las cuentas anuales, sí que deberíamos cuantificarlas. Pues a ver, al vez de ser por ejemplo de 100.000 euros es de un millón de euros, pues lógicamente si nosotros en nuestras cuentas anuales dábamos beneficios y con esto las pérdidas van a ser bastante cuantiosas, pues sí deberíamos de hacer una reformulación de las cuentas. Y otra cosa importante que sí puntualiza. Sí, aunque el hecho sea posterior al cierre, pero se rompe el principio de empresa en funcionamiento, sí que deberemos de reformular las cuentas anuales. Es decir, nosotros a 31 de diciembre podemos cerrar el ejercicio pensando que al año siguiente vamos a continuar. Pero a 31 de marzo, por ejemplo, la junta directiva decide que va a cerrar la empresa. En este caso, como vamos a romper el principio de la empresa en funcionamiento, sí deberemos de reformular las cuentas anuales.